De todos modos, tenemos que seguir con otro tema, porque hay muchas más cosas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, esta... ¡No! 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 ¿Qué haces? Hola. Hombre, es mi Ria, como tú por aquí. Sí, sí, tiradle los trastos, que ya veréis cómo esté pronto. Ya veréis, ya veréis. Yo estoy muy macho, ¿eh? Cuidado. Sí. Sí. Hola. A ver, ¿qué? ¿Qué? No, ¿qué? 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 Yo estoy aquí porque trabajo aquí, pero tú... No, pues vengo a lo de siempre. Y te traigo un vídeo, así de mis paletes. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esta vez? Ah, pues nada, pues que ha estado con Nieve Herrero en el programa este que tiene Nieve Herrero, que se llama Un Diacón. Y estuvo ya haciendo cosas muy divertidas, pues que se probó vestiditos. Ah, muy interesante. Sí, muy bien. Y me ha dicho, digo yo, se lo voy a llevar al programa este que es de reír. Creo que te ha enviado un poco, ¿no? ¿Eh? Nada, nada, perdona. Es que ya sabes que yo la tené en el bóbulo en el grupo. ¿Qué poneras ahí? Que, digo, se lo llevo al programa de reír, pues para que lo pongan y así no... Sí, ¿qué? ¿Qué va? Lo reímos. Vale. Y vemos a Nieve Herrero y a mis paletes. Vale, vale. Y ya... Vale, pues ya, nada más. Nada más, ¿eh? O sea, que a Falete le gusta poner vestidos de flamenca a sus amigas. ¿Y a ti te puso alguna vez un vestidito? Contesta, no... Hombre, a mí no, porque yo soy muy macho. No voy a poner un vestido, no. Una vez, una vez me puse un liguero y unas medias porque refrescó y tenía frío, pero... Mucho más varonil eso, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, claro, porque yo soy un hombre como muy de pelo en pecho. Ajá. Decolorado, pero espero. Vale, vale, vale. Por cierto, que tengo... ¿Me podría devolver este vídeo? Claro. ¿Devuelveselo a ganar? Sí, 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 claro. Gracias, pues que tengo otro vídeo. Porque después de probarse los vestidos, Nieves te fue a un deporte de aventura, a comer con Falete. Ahora, pues después de comer con Falete, el programa, en vez de un día con, debería llamarse Atracón. No lo he pillado. No, no, no. Ni a mí, no me lo digas. Muchas gracias. Eso es la Falete, y ya está. Eh, perdona, perdona, Falete. No me comas, por favor. Es incorregible, no puedo evitarlo. Me supera. Esto es un poco feo, ¿eh? Reírselo con lo que está. Yo le rompe dinero, pero reírselo con lo que está. Ya, ya, ya. Bueno, eh, aunque le pasa a todo el mundo, ¿no? Porque hasta Nieves Herrero, por ejemplo, no pudo resistir la tentación de insinuar que Falete es un trago. Es que duelo y tendrá una gana de reírte. ¿A que sí? Sí. Perdón. Un poco gordo, aquí está. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué tal se te da a comer? Tú me ves a mí así, de delgadito. O sea, que te va a comer, ¿no, Falete? Claro. ¿Qué tal se te da a comer? Hombre, eso no se le puede preguntar a Falete, es fomentar el morbo. No puede ser eso. Ha sido la manera más burda de llamar gordaco a alguien desde el poli de la uno. Sí, eso sí. Sí. Hombre, hay que reconocer que mi Falete está ternesco. Pero que yo ahora, que ha llegado el verano, también te digo que me alegro de que ya nos volvamos juntos, ¿no? Porque por la noche sudaba tanto que a veces yo me despertaba con la boca llena de sal. ¡Ay, Dios, qué asco! Era como si hubiera chupado el mar. Ya, ya, ya. A veces el sudor amanecía en otro bloque. Demasiada información. Ya está, ya está, ya está. Demasiada información. Además, si Nieve Serrero quiere tomar nota y aprender de un auténtico maestro a la hora de llamar de forma sutil gorda a la gente, vamos a poner el mítico vídeo, ¿vale? Que es el poli de la uno y su cruzada contra los obesos. También llamado el vídeo de... Tú te has hinchado a bollos. Ya lo habéis puesto, ¿no? Oye, María, ¿tú comes mucho? Ahora mismo no. ¿Pero has comido mucho? Antes sí. Está hincha de bollos, me temo, ¿no? Y de cosas de esas. Está hincha de bollos. Sí, eso lo dices. Bueno, pues yo casi que me voy a ir yendo, ¿no? Porque... ¿No? Sí, porque me doy cuenta de que hoy he tenido suerte y no me han secuestrado. Ya, pero espera, espera, no te vayas, porque ahora voy a ponerte un vídeo yo. Te voy a enseñar yo un vídeo a ti, ¿vale? ¿Te acuerdas que el otro día dijiste que Falete era virgen? No. Sí. No, hombre, no. Yo dije que era regrabable, no virgen. No, bueno. Este es C.M. Bueno, tengo aquí tus declaraciones exactas, ¿vale? Tengo tus declaraciones exactas. Dijiste, te aseguro que es muy virgen. Ha sido virgen, pero vamos, hasta la sepultura. No, pero yo me refería a que he hecho de virgen una vez en la función del colegio. ¿Qué? Que tenía que hacer de Bartazar, pero el camello no quiso y se puso virgen. No, no, no. Creo que no quiere reconocer su culpa. Da igual. El caso es que en tal cual lo contamos, ¿vale? Tú, me he riao, mirad a mí. El caso es que en tal cual lo contamos, Falete ha contestado... ¿Qué te dao? Tengo un poco de prisa. Ya, 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 no. Pues es que Falete ha contestado a esas acusaciones a través de Antonio Rossi, ¿vale? Y ha dicho cosas muy interesantes de ti. Por ejemplo, me he enterado de que te gusta que te den cirio. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Toma. Vamos, toma el cirio. Venga, toma el cirio. Venga, que no te... ¡Eh! 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 No se encuentran. No, no te encuentran. No. No es lo que te gusta un cirio. ¡Eh! En fin.